¿Qué tal señores? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparato. Pela, con todo mi cariño, el próximo día que me haga despertarme antes de las 6, ¿ves este cactus que hay aquí? ¿Vale? Perfecto. ¿Sabes qué va a pasar con este cactus? ¿Sabes la película de El bueno, el feo y el malo? Y el cactus. Pues el cactus vas a ser tú. En fin, señores, hoy toca Etapa Reina y os tengo que enseñar... Bueno, 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 bueno. 5.000 kilómetros en el desierto. Titan Legend Platinum. Voy a poner el pelo de Platinum, punto número 1 y punto número 2. Ayer batimos el récord histórico del canal en Twitch en cuanto a gente viendo la etapa en directo. Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Si no recuerdo mal, 180.000 usuarios únicos y 250.000 reproducciones. O 280.000 reproducciones. Bueno, una locura. Gracias, gracias, gracias. Link aquí abajo para que veáis todas las etapas en directo. Hoy Etapa Reina. Beléfique, 2.700 metros de desnivel, 119 kilómetros, etapa reina. Ya hemos hecho prólogo, etapa 1, etapa 2 y hoy toca etapa 3. Cada día le vamos dando más caña y creo que hoy van a ser clave. Estas, si es que funcionan, pero sobre todo va a ser clave la parte de cómo hemos preparado la nutrición. Entonces voy a contaros que ya sabéis que yo soy un poco particular a la hora de comer porque durante muchos años he tenido problemas de inflamación en el estómago, problemas de no tolerar bien la comida, problemas de, hostia, que me costará mucho comer. Entonces, para hoy, que estaremos 6 o 7 horas de etapa, os cuento lo que me voy a llevar para contaros cómo lo he planificado. Primero de todo, me estoy dando cuenta que cuando la barrita es muy sólida me cuesta más, con lo cual, bueno, luego ya pillaré una buena. Lo primero que hago es empiezo con barritas gummy, estilo gominola, que, vamos, está para dentro. Pero son mucho más fáciles de meter en la boca, de disolver en la propia boca, de masticar y de tragar. Entonces, para empezar, tengo estas dos con cafeína. Yo normalmente no soy muy de tirar de cafeína, pero, hostia, hoy creo que son 25 kilómetros de porto. Entonces, en los momentos estos, esto algunas personas lo sustituyen por gel, otras por barrita. Está a medio camino. Para mí, perfecto. Siguiente. Cuando ya hayamos tirado de estas dos y el estómago empiece a ir bien, Protein Bar, me llevo dos de estas y, sobre todo, de sabor cocoa, que a mí lo que me hace es, hostia, cuando logras que una cosa ya por el sabor te entre bien, perfecto. 28% de proteína, estas también van para aquí y a la que ya me haya trincado estas dos, iremos dándole. Siguiente. Me llevo también una variando sabor, porque llega un momento que cuando estás tantas horas, si el sabor no te entra y dices, mierda, este sabor no me entra, pues que tengas otro que te pueda, que te pueda entrar bien. Y siguiente. Aparte de las barritas gummi con cafeína, me llevo estas que son de mango, con aporte de BCA, que además, en lugar de venirte estilo barrita, te viene, aquí sí que ya, te dan el cambiazo estilo golosina. O sea, ya te viene todo como golosina. Entonces, lo tienes aquí, venga, para adentro. Y por último, y lo más importante, estos días que de estómago voy apretado, agua limpia, no meto el agua en las sales y me llevo estas pastillas, que como veis, son pastillas de estilo fibrinocente, las podrías meter dentro, pero te lo metes a la boca, las masticas, clac, trago de agua y más o menos cada hora me estoy tomando dos, porque hoy no está previsto que haga mucho sol, pero a tanta altura, aún así, calor, humedad y mucha deshidratación. Así que, el Padre, Dios, con el Espíritu Santo, que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia, estamos jodidos. Te dejo que en el canto espera. Te dejo que en el canto espera. Tú, 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 mira, 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 mira esa escoda, bueno, aquí, como tenemos a Don Pelayo y a Rafinha, dándole una grabación de las buenas, vamos, chavalotas, míralo, míralo, míralo. Yo creo que mañana me pido, o no, en el puerto, en el puerto, me voy a pedir la inscripción de subirme a la escoda, como me está costando un poco comer estos días, que vamos muy a gas y yo tengo, ya sabéis, estómago delicado, en lugar de empezar por las barritas sólidas, estoy empezando por las barritas gummy, en este caso, con un poco de cafeína, porque ahora viene Puerta Raco, entonces creo que entre la gummy, entre que me sienta bien al estómago y entre la cafeína, a ver si hoy me le pique el día más complicado. ¡Au, allá! Señora Monicycling, bueno, ya sabes que a mí a veces en las carreras me cuesta un día meterme y ayer ya me noté mejor y hoy mejor, pasa que ahora viene el puerto. Pero ¿sabes una cosa? Dígamelo. Ya que hables me alegra más, porque cuando vas atrás callado yo un poco me tengo a preocupar. No, es que ¿sabes qué pasa? Creo dos cosas, una, que iba más apurado, entonces cuando vas apurado dices, uff, tengo que guardar porque tal, y la otra, que muchos de los sitios por los que pasamos hasta cuando son en llano, joder, son tan complejos de pasar que voy súper concentrado en no... Y claro, hoy cuando hemos pillado un rato de carretera o incluso pista, digo, venga, ahora, hay que hablar otra vez. Pero bueno, tampoco voy a hablar mucho, no vaya a ser que reviente antes del tiempo, ¿eh? Va, vale. Bueno, ya nos queda algo de puerto. Venga, va. Pero vamos súper bien. Sí, venga, vamos, adelante. Sí, bueno, de hecho, el puerto no empezó todavía. Esto va haciendo así, llegamos a un pueblo que hay unas rampas de locos y a partir de ahí empieza el Belefique. Sí, vamos allá. La chica que va por delante es tu compañera. Es mi padre. La chica que va por delante es mi padre. ¿La habéis visto que iba montada la hija puta? Sí, sí, sí. Esto es increíble, tío. ¿Cuánto queda de aquí arriba? 50 metros, ahí descansa, otro 50 y baja. Bueno, que va encendido. Que estoy pillando a Betalú. Comunica, comunica, bujía. Gracias. A vosotros, hombre. Gracias, jefes. ¡Venga, máquina! Esta vez para la derecha y para abajo. No te vayas a confundir. Vale, vale. ¡Grande, jefe! ¡Hasta luego! ¡Guau, qué frío, loco! ¡Guau, qué rasca! Mirad qué vistas guapas que tenemos por ahí y mirad por aquí delante amenaza de lluvia. Pero bueno, dentro del calor que hemos pasado los otros días, casi que mejor tener estas nubes que siguen siendo con el calor muy húmedas, pero al menos no nos da toda la solana. Aún así, ya veis que voy empapado, ¿eh? La juguera guapa de la bici. ¡Locos! ¡Uf! ¡Vaya puta bajadita tumba abierta! A 40, 40 y pico. ¡Me cago en mi puta vida! Frenando ahí en las curvas, que no sé ni cómo llegábamos vivos. Venga, vamos, vamos, vamos. Yo creo que si apretamos llegamos a los terceros, ¿eh? Yo creo que si apretamos llegamos a los terceros. Vamos a ver, hoy hay patas, ¿eh? Hay patas, hay patas, hay patas. Vamos a ver, vamos, 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 vamos. Gracias.